Buenos días. Después de una semana con síntomas y tratando de luchar para que no se confirmaran los presagios, pues al final se han confirmado hoy y también he dado positivo por coronavirus. Desde luego me encuentro estupendamente. Estoy en casa, estoy aislado. Mi familia no tiene contacto ninguno conmigo. La suerte que tenemos es poder mantener ese aislamiento para que no exista ningún tipo de contagios. Y desde luego me encuentro estupendamente con muy pocas décimas de fiebre, tomando el paracetamol precisamente para que esas décimas no vayan a más, aunque nunca he tenido una temperatura muy alta. Pero desde luego lo que sí está claro es que estupendamente, con apetito, haciendo el trabajo desde casa, teletrabajo desde casa, que el Consejo Comarcal del Bierzo y el Ayuntamiento de Benvibre requieren. Y desde luego desde aquí quiero lanzar un mensaje de ánimo a todas aquellas personas que se puedan ver afectadas por esta situación y es que saldremos adelante. Vamos a ver la luz al final del túnel porque desde luego el coronavirus no nos va a ganar. De este virus salimos unidos y de este virus vamos a salir con confianza, con mucha más confianza con la que entramos. Así que mucho ánimo, gracias por todas las muestras de preocupación que he tenido desde que a algunas personas les he comunicado esta circunstancia. Y desde luego, insisto, yo me encuentro estupendamente y voy a seguir luchando y peleando por nuestra comarca como he hecho desde hace ya unos pocos años. Así que ánimo y adelante. ¡Gracias!